El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, lamentó que la Fiscalía General haya iniciado un proceso judicial sobre el caso CEL-ENEL sin tomar en cuenta posibles irregularidades de la actual administración. Javier Simán dijo que los altos costos de la energía eléctrica para los industriales y el proceso de cobro son aspectos que deberían investigarse. Que no se limite a investigar los casos pasados, sino que la justicia tiene que ser ciega y debe de aplicarse a todos por igual. Y que de la misma manera que está siendo diligente en esta investigación, que sea diligente en investigar los demás casos que se reportan, tanto en el caso de CEL-ENEL como en otras irregularidades. En el caso de la Diego de Holguín también ha habido señalamientos a otros funcionarios que no han sido incluidos en las investigaciones. Simán aseguró que los industriales estarán atentos al proceso por las implicaciones que aún no se han tomado en cuenta para la transparencia en la institución del Estado.